Una niña de 15 años se encuentra en estado crítico después de ser atropellada por una camioneta mientras patinaba en Fort Pierce. Según la policía de Fort Pierce, la niña patinaba alrededor de las 8 de la noche el sábado en South 17 Street y Emerald Terrace cuando fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga en una camioneta de color oscuro. La niña fue transportada al Centro Médico Regional Landwood por el Cuerpo de Bomberos del Condado San Lucy y luego trasladada en helicóptero al Centro Médico San Maris en estado crítico. La policía le pide a cualquier persona que vea una camioneta de color oscuro con daños en la parte delantera a que se comunique con ellos. El vehículo sospechoso fue visto por última vez en dirección sur por la calle 17 después del accidente en dirección a la avenida Georgia. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la investigadora de homicidios de tráfico Chine Stokes al 772-302-4764. Y en otras noticias, los hoteles de Universal Orlando Resort han anunciado que más de 800 empleados perderán sus puestos de trabajo a medida que la industria de los parques temáticos sigue devastada por la pandemia. Un aviso presentado por la compañía Lowe's Hotels y Co. dijo que los empleados de Hard Rock Hotel, Lowe's Portofino Bay Hotel y Cabaña Bay Hotel Resort fueron despedidos indefinidamente o permanentemente. Un director de la compañía dijo en una carta al estado que el aumento de casos confirmados a finales de junio y julio y las decisiones de otros estados de ordenar a los viajeros de Florida que se pusieran en cuarentena causaron un cambio repentino, dramático e inesperado en las reservas. Y en otros informes, las autoridades en Florida dicen que el fin de semana una mujer de 84 años fue mutilada hasta la muerte por su perro mientras un hombre fue hospitalizado con heridas graves. Caroline Baranis fue declarada muerta en la escena mientras que Joseph Baranis de 57 años fue trasladado a Northwest Medical Center en Margate. El perro está ahora bajo la custodia del centro de adopción y cuidado de animales del condado Broward mientras la policía investiga la causa del ataque. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Noticias 57, entérate, entérate más, entérate mejor.